Un balance entregó la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol sobre el proyecto llamado Vida Silvestre, con el que durante cinco años la empresa estatal junto a la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre, una corporación estadounidense, han liderado para proteger reservas privadas y conservar especies de fauna y flora en el pie de Monte Andino Amazónico, en Putumayo, la Orinoquía y en el Magdalena Medio. El proyecto busca en llanos orientales conservar las áreas por donde circula la danta y otras especies que son de interés para nosotros. Para ello necesitamos conservar el moriche, así como otras especies que son de gran interés, como maderas preciosas en la zona. Esto implica que tenemos que trabajar con las comunidades de la mano. Por ejemplo, allá una de las amenazas más grandes son los incendios. Tenemos que hacer cortafuegos para asegurar que la regeneración natural del moriche tenga la oportunidad de recuperarse y que se puedan conservar las áreas por donde la danta pasa. Esto implica generar alternativas económicas como las que estamos trabajando para identificar opciones de uso del moriche que permitan que se utilicen sus frutos sin que sea necesario aprovechar la especie y que siga prestando los servicios que requerimos. Durante los cinco años se han preservado en estas tres regiones 15 especies de fauna y flora amenazadas y se han sembrado 76.364 plántulas. En el Magdalena Medio se han protegido el bagre rayado, el manatí del Caribe, el paugil de Pico Azul, el marimonda del Magdalena y el árbol de carreto colorado. En Magdalena Medio hemos desarrollado proyectos productivos como proyectos silvopastoriles, proyectos asociados al uso de biodigestores, proyectos que permiten que las comunidades tengan gallinas o que tengan el aprovechamiento de arroz orgánico o de otras especies que permitan generar ingresos y que se puedan conservar las áreas que nos interesan en cada zona. En el proyecto Vida Silvestre también se han tenido en cuenta a las comunidades, ya que por motivos de caza, tala de árboles y pesca no regulada han puesto en peligro estas especies. En este sentido, las empresas han generado iniciativas productivas y se les han asesorado en prácticas sostenibles para conservar las especies.